¡Hola chicos, soy Gaby! ¡Y yo soy Ninja Pollo! ¡Y somos Tortilla Squad! Y queremos invitarlos al MSI Gaming Day Donde podrás conocer y observar y probar la línea de laptops gamer que MSI está ofreciendo aquí en México Donde también experimentarás la realidad virtual De eso no es todo, porque podrás conocernos en vivo y ser amigo, aliado, enemigo, lo que tú quieras Ahí en Overwatch habrá una arena de juegos donde estaremos nosotros Podrás ganar artículos de la marca, además de que habrá promociones especiales ese día ¿Verdad que sí, Luquín? Esto es un evento gratuito pero con cupo limitado, así que apresúrate, ve ahí al link que está en la descripción y regístrate Estaremos dos días, uno será el 27 de agosto en el Palacio de Hierro en Polanco, aquí en la Ciudad de México Y yo los espero el 17 de Septiembre, ahí, en Pesel Morones No, no voy a ir la gabacha porque alguien tiene que darle de comer a los perros Así que ayúdenos a difundir el video para conocernos, conocer más de la marca y lo más importante que es jugar juntos De todas maneras, toda la información la encuentras ahí mismo en la página de registro, no dudes en consultarla Y obviamente agradecemos la invitación a MSI ¡Vámonos al MSI Gaming Day! ¡Hola cariño! Ya llegó la caballería ¡Hola cariño! ¡Hola cariño! ¡Hola cariño! ¡Hola cariño!